Pues hoy, hoy les ofrezco por ahí un tema, un tema que está muy de moda en las redes sociales. Y en esas redes sociales, amigas, amigos, que han venido a revolucionar la forma de vida de la enorme mayoría de las personas. ¿Quién de nosotros? Pues no acostumbra el celular, no acostumbra estar chateando, estar metido en las redes sociales, a grado tal, amigas, amigos, que las redes sociales se han convertido ya en un factor indispensable para nuestra vida. Han superado inclusive a lo que es la radio, a lo que es el cine, a lo que es la televisión. Imagínense ustedes la importancia de las redes sociales. Y dentro de ese enjuague, dentro de, pues toda esa dinámica que se maneja dentro de las redes sociales, está la participación muy activa de todas y cada uno de ustedes. Todos, amigas, amigos, nos gusta opinar, a todos nos gusta hacer comentarios, a todos nos gusta publicar notas en lo que son redes sociales. Y eso es legítimo, mucho, muy legítimo, porque es una manera de expresar nuestros sentimientos, es una manera de manifestar nuestra ideología, nuestro pensamiento. Pero, ¿qué sucede, amigas, amigos, cuando utilizamos las redes sociales para ofender, para agredir, para denostar a otras personas o a algunas instituciones? Ahí, amigas, amigos, se cae ya en una situación a la que le voy a aplicar lo siguiente. Fíjense bien. No se debe de caer en el juego de las descalificaciones. No se debe de caer en el juego de las descalificaciones. Se agrede, se agrede, se agrede a quien le tememos o a quien sabemos que de igual a igual difícilmente le podemos competir. ¿Y cuántas y cuántas veces no hacemos eso, amigas, amigos, a través de los famosos muros falsos en que agredimos, ofendemos, insultamos a quien sabemos que difícilmente de frente le podemos competir o podemos vencer? ¿Por qué? Porque sabemos que de igual a igual no tenemos punto de comparación con aquella persona. Ese juego de las descalificaciones coloca, coloca a aquella persona que descalifica en extremo en una situación. Ella está emitiendo mensajes claros, mensajes claros de la debilidad de sus credenciales personalísimas. Si yo ofendo, si yo denostro, si yo agredo en redes sociales con descalificaciones que no las hago de frente, que inclusive las hago sin sustento, ese exceso de descalificaciones es un mensaje claro de la debilidad de mis credenciales personalísimas. No hay que balconearnos, amigas, amigos.